y esto raro alguien dijo bueno en plan bueno estamos aquí en un vídeo de lmd tiene que ser hola facilitadores y yo que vamos a ir a la red bull que es y participó un amigo nuestro que se llama sebon que ya alguno o sea que ya la han reconocido en el vídeo está de la broma de diciéndose el sebon no sé qué por eso participe vamos a verlo y le vamos a animar y a tirar sujetadores, flores, tomates y ya está y nos lo vamos a pasar muy bien y nada que eso, que ya está terminado con el teinlace ese lo paso de todo esta isla que es lo que es te voy a echar una foto cada 15 años ah si ya después tu las juntas que pasa? hemos llegado que pasa? hemos llegado y así embarcamos nosotros ves todos los coches ahí alineados por mí o no? el mío tiene que ir para acá para la izquierda y encima le pega el coche este eso no será mío no? Romar Corinthos tengamos Tu recuchas cuando me iba el placer en cada vez abre Generamente pero lo han pedido bien eh bueno donde se ha ido lo han pedido ahi lo tienes ahi lo tienes arriba amigo con lo bien que lo hacía ehhh yo me cago al maricón como el chelotti coño tu cambia de entre la 2 me quiere caral coño ni borracho que pasa coño que te pelas a caranazos el semo viene para pelo el palo y te quiebra en tu caso se llame si mientras quiebro tu defensa se pone claramente remado y cuando disparo estoy a suadra como el cristiano ronaldo y podría que me la marco mano arriba este no me va a ganar porque es un complina cállate asi que cállate mierda tu fifo para mi como el chelotti es una fuerza por amor mas que nada que pasa el siguiente el semo viene para revestarte los dientes no me va a ganar mierda le he chupado coño un día con defecto de fran cualiente pero que me tiene a mi no me detiene no quiero ir free time para el golines para hacerlo de esta forma mejor si te extorba maldita zorra esto me define mas que nada porque es mi vicio cabrón yo destruyo todo el edificio asi que vengo a hacerlo y espero que me importe esperas que mi juzgo cuando te pide amorte dale dale yo 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 no pollio gordo hombre no pollio tío yo de seguia tío vamos a hacerlo guapo vamos a hacerlo guapo yo 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 Ancelotti, el estómico te impacta, tú quieres ver la forma que en el micro te desvada Mi estilo te arremete, no apetece, te desiente, ahora que veo que Luca Motri por fin se ha hecho la raza La cual es tu verdad, como llega y no te quejas, tú quieres pillar mis grandes, me apoyas y por la deja Mi estilo te polla por Jomi, mira el móvil, porque yo he hablado de Ancelotti y yo soy como él, subo en nivel sus cejas Quieres ver la forma que parten las cabrones, yo pillo que el rato te voy a enseñar que son chuchulones Tú ya no tienes ni quinturones, Ancelotti tu cosa a mi pone, la cara que solo si me une Que yo me loco, creo que pero así, no creo que pueda ver el estilo que está en el quechi Mi estilo Atrafaca, tu gente es blanca y está claro que este Raúl lo gana el que el de Atleti Déjalo cabrón, ¿quieres que siga? No creo que pueda ser mi rap y deja que persiga ¡Dalo ya! ¡Ven y dalo ya! ¡Rebojito! 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 ¡Adversary! ¡Rebojito! Yo pillo el rabbi, te traigo tu nombre a guaja Mi estilo va en el tenis, pa' tener el tenis Bien, tienes que gastar entre bubiclo Meta un tepe con asterix Tú quieres ver la forma, pilla el nazi Creo que no te puedes ver Mi estilo llega el rabbi en fotorraking Yo que mi estilo, te sigo, te pito Me dan el rebujito y pa' llenarte el hielo Cojo instante y el titanic Pilla la forma que te deja, tú que haces Yo creo que yo pillo el rabbi Aquí bajo en el nango Mi estilo tiene el sostén Vete el rebujito también Pero está con la comprida y coge saltes por el mango Deja de un rato, esto es demasiado nivel Quieres ver mi estilo, sigue, no creo que te das Porque es otro toco que viene de pillar este track El torre bujito y el lobo de Severna Quieres ver el estilo, voy a ser ver más Me quedan 16 y el estilo te da Es lo que tiene, donde están las tramas No creo que vengas de la OXEN Ya tienes más fundo que el traje de sevillana Deja la mama Yo creo que te voy a apoyar bien el track Y no es de yo ni drama Es para enseñarte de que vas ¡Tiempo! ¡Bravo! Perfecto, dale ahí Yo, el sebo representa Quiere enseñarme de que va en el tendino una mierda Me gusta hacerlo con calma Eso es lo que demuestra Que no voy a ni drogando las con voluntad Este es mi flip, voy a hacer cierta No podrás estar de alerta Lo mío es un chupito de acerta Mi flip, voy a joder y van con todo el micro Que se me va la voz, lo bro Yo sé que sigo el fin con este acto Chico, tú chico, manos en alto Este es el boya que va muerto en el asfalto Así que calla, mi flow y placa La salter por el mango Cojo el pango de mi katana Así que vete de aquí Si no sabes competir Mi fuego eléctrico de un trito Ven y va a por ti Así que yo te vio los menos Crea Quítate la gaza Pa' que te apoyaba Mejor la veas Se vuelve a la pila de 30 Escucha chota Reconsecuestrado al presidente Yo vengo a hacerlo, hermano Con un flow Tu cambia de ambiente Libera la clave cuando vengo Por esos callajes Putita patate de caro Y luego me vas a ganar con esos granos Yo soy un mago Joder ¡Franco! Vamos a ponernos aquí uno cada uno Jurado, tenemos aquí a Sebor Aquí tenemos a Sweet Pain Al 3, 2, 1 ¡Mira Sweet Pain! ¡Franco! Porque si yo rapeo Lo va a pasar peor Que Belén Esteban Programando el acelerador De partículas De partículas Ya es mecánica Tú quieres hacerlo Con la química La física Nuclear Lo mío se llama Putísima física cuántica No pasa nada Mi rima ¡Franco! Esta mierda no lo es Yo tengo el estilazo No creo en bien Ni tengo fe Tú puedes adaptarte Porque tengo calice Si tú te masturbas Con todas las series ...ística de antenatas Salida Es Mayek ...emen porque la mama De forma mágica � ¿Sú нужas para las dos? some Que va Dale, dale Con ales Fin Yazan That's Gracias tailax hori 我 衔 Lo team 也 ta Me a A A ¿ odien? Se Crazy Que õ eh je Por K Will Wer 的 qué jomas ¡Ais! ¡Hóstica de Vieres! ¡Ellos tienes! Mira, es que no llego, no llego. ¿Sabe? ¡Esamiento! ¡Ah, tío que está sufriendo a tope! ¡No, no me cojas, no me cojas! Se me va a caer. No me la puse se va a caer Te jume, te jume, te jume Ello me estoy tirando Ello... Ello parado Y yo ya, dale madafucko Y yo ya, dale madafuck a das Muy fácil, muy fácil ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!